Pues chicos, hoy día 1 de mayo, han actualizado ya como sabéis Fortnite, la versión 4.0 y han metido nuevo pase de batalla que lo vamos a ver, no voy a compararlo todos, obviamente vamos a ver lo que tiene dentro del pase de batalla, ver las skins, ver todo lo que hay, porque hay muchísimas cosas nuevas, vais a flipar y más adelante os subiréis a anotar el parche que también interesa saber, que han metido, que no han metido, porque hay muchas cosas nuevas, lo comentaré aquí también por encima porque no sé si estará o no. Tenemos nuevas skins del pase de batalla, este que es Nifuria y ahí tenemos a, dicen que es Flash tío, no Flash, o sea, es super feo, no me gusta nada ese personaje, pero bueno. Battle Royale, vamos a empezar. Debería salir el trailer, ¿me debería salir el trailer? Creo que sí, se acaba de esquivar el silencio. Me estoy cargando el trailer, ahí está, es el trailer. La caída del meteorito, chicos. Lo que debería haber pasado dentro de una puta partida, pero no ha pasado. El misterio está en un corso de colisión con el peligro. El mundo nunca será el mismo. Como ha caído en polvorín, polvoriento, el meteorito gordo ha caído en polvorín, polvoriento. Y le roba aquí, hijo de puta. El meteorito gordo ha caído en polvorín, polvoriento al final. Se filtró porque creí que iba a caer en polvorín, polvoriento, pero no se sabía con concretidad, pero ha caído allí. Y luego hay diferentes zonas por el mapa, aparte. Que han caído también pequeños meteoritos. Por ejemplo, el piso explicado ha caído un meteorito. En charques chorreantes creo que era. Lo que está abajo a la derecha también ha caído... No sé si ha caído allí un meteorito. No, allí han puesto nuevas cosas, ¿vale? Allí han puesto nuevas cosas. Luego, arriba a la derecha, lo que llamamos es la ruta del bacalao. Porque siempre pasas por allí y te llevas un luz levante y no cae casi nadie, nunca. Han hecho también una nueva zona de impacto del meteorito. La sala de cine que hemos visto al principio del trailer, pues ya está. Eso es lo que era allí. A ver. Tenemos aquí cinco niveles por haber jugado el pase de batalla anterior. Eso es todo guay. Porque obviamente me ha tenido que dar algo. Por pagarme... En verdad. En verdad, igual. Bueno, aquí estamos. Pase de batalla sube de nivel, ¿vale? ¿Ok? Este nivel... El pase de batalla... El pase de batalla básico. Y me regalan eso por su vida en el vale. Pues... Vamos a ver el pase de batalla. Escuadrón. Esto lo han puesto nuevo. Vale, esto lo han puesto nuevo también. En el cambio de... De cómo hacer las cosas. Madre mía. Pero cuánta gente está jugando. Todo Dios. Vale, vamos a comprar el pase de batalla. Aunque lo tenemos aquí para verlo. Mira, tenemos aquí las dos skins estas. Tío, me mola mucho más el halcón bélico que el carburo. Somos carburo. ¿Esto qué es? Nivel es gratis por 5. Guay. Vamos a comprar. A ver, quiero ver más cositas aquí por aquí. Quiero ver si está la tienda también... No está todavía lo de devolver... Perre, tío. En serio, pijain. Ponéis un puto día lo de devolver el dinero y ya no lo volvéis a ponerlo más. ¿Rally? Nada, lo típico. Digo, igual ponéis algún nuevo pack de inicio. Pero nada. Aquí hay las sesiones. Semanas 10. O sea, son 69 días de pase de batalla. Vale, vamos a comprarlo. Aquí tenemos todos los superhéroes. O sea, todos los superhéroes. Todas las skins que hay. Esta es básicamente esta también. O sea, esta es básicamente esta. O sea, no me ha llamado mucha atención, ¿verdad? Esta skin. Y este es este. Pero cambiándole los putos colores. Tampoco me motiva muchísimo con las skins. Pero bueno. Esta sí. Como siempre, lo que hacéis siempre. Las skins de tías están de putísima madre. Porque todas cambian en general. Pero no me digáis que las de tío. Esta. Y esta variaba un montón, ¿sabes? A ver. Hay un trash que se desbloquea en nivel 100. No sé qué hace que varie el personaje este. Claro, ya por lo menos merece la pena un poco. Pero por ejemplo, esta. La chica caramelo o algo de eso. Mola un montón. Y luego esta también mola un montón. Que es la grafetera. Eso está pillado del 13 del Overwatch. No me seáis cabrones. Mola un montón también. Mira, esta va a ser mi preferida. Seguro. Del pase de batalla entero. Porque es que no me gusta en nada la de los otros superhéroes. Este es un tío con una máscara. No me mola. Vamos a comprar. Ya está. Ya tenemos el pase de batalla nuevo. Bien. Siguiente objeto. 11 niveles. ¿Por qué tengo tantos niveles de bloqueado? Vale. Tenemos esta skin. Tenemos esta skin. Que es la que vamos a usar ahora. Pues la otra no me mola. Bien. Desafí del pase de batalla. Experiencia. 5 niveles más. O sea. 5. Niveles de arte por 5. Me dan 5 niveles más. Sí. Sí señor. Hay grafiti. Chicos. Han metido grafiti en el juego. O sea. Ahora podemos ir a una puta pared. Meter un puto grafitazo en la pared. Así que eso. Todo guay. Las típicas molestitas. Los pavos que te dan. Que dan siempre pavitos de más. Eso. Todo guay. Mira. Esta es la skin completa de... No ves que haces el traje. Ojo. Que esto sí puede estar guapo. Puede ser un traje muy Iron Man. ¿Vale? De hecho no se puede ver bien. ¿No? No. A ver. Quiero ver. Vamos a ir hasta aquí. Un momento. También han puesto el modo aleatorio. Para elegir las skins. Esta es la skin nueva. FC. Ah. Se pueden activar también favoritos. F y... No. F. Para no activar favoritos. O sea. Para que una vez tú le pongas aleatorio. Ah. Bueno. El aleatorio es que... Ah. Vale. Vale. Cállate. Supongo que será en plan. Salgo de una partida. Y me ponen un traje cualquiera. Pues la verdad que me mola bastante eso. Pero de momento vamos a usar este. Si los tubers que usen tantísimo. Que tienen tantísimos trajes. Pues. Pues eso. Tendrán muchísimas cosas. Bueno. Tengo que llevarle a comprar este. Vale. O sea. No he bloqueado dos cositas más. Será este. El icono de la bomba. Y el graffiti. Vamos a poner un graffiti. No sé que traje me he quitado. Pero o sea. Ah. Vale. Sí. Se me lo voy a quitar. Este lo voy a quitar. Este es una puta mierda. Que es el base base. Vale. Vamos a pase de batalla. Vamos a ver que hay para desbloquear. Bueno. Aquí hay un pico. Este. El fuerza de la tempestad. Vale. Un piquito. De igual. De verdad mola. Bastante el pico. También hay ya las altas nuevas. Aquí tenemos mochila. Eh. Vi a ir a lo base. Porque esto. Los luces que van en los emoticons. No le interesa prácticamente a nadie. Eh. Y el graffiti arco iris. Que este vale para las otras skins que hay. Aquí tenemos también. Patallas de carga. Que es la verdad. Que el. Del terrest. Este mola. Vale. Mira. Un graffiti. El GG. Mira. Los graffitis. Si los vamos a ver. Eso sí me mola a mí. Mochila. Que tampoco son gran cosa. Pero vamos a ver. Estas son. Mira. Estas son mochilas gratis. Estas. Zonas de aquí arriba. Son las cosas que dan gratis. Tenemos un nuevo ala delta. Subiendo azúcar. Loco. Mira. Más. Monedaditas gratis. Y el nivel 23. Se desbloquea. Pues voy a intentar viciarme tanto hoy. Para desbloquear este. Vale. Voy a intentar viciarme para desbloquear a este. Y tenéis ya esta puesta. Fuera coña. No lo digo. O sea. Quiero ya. Esto. Creo que. Iban diciendo que van a mejorar el rendimiento del juego. Vale. Creo que iban a decir que en la versión 4.0 iban a mejorar el rendimiento del juego. No lo sé. A ver si sale la nota del parche y la subo también. Nueva estela de caída. Ojo. Que mola un huevo. La estela con los esos verdes. Hostia. Me estaba ya. La estela del último pase de batalla me estaba cansando un montón. Os lo juro. La del fuego. No me molaba nada. Mira. Nuevo baile. Y este baile es gratis. Ojo. Que han puesto un baile gratis. Eso yo creo que tampoco estaba antes. Una puta locura de baile. Justicia naranja. Tío. Esto es como el movimiento naranja. En plan. Un movimiento naranja. Madre mía. Mira. Un graffiti de muerto. Que más. Mira. Otro. Otra nueva pantalla de carga. La verdad que me lo monto la pantalla de carga así. Que esto de comer palomitas. Tío. Vaya tela. Mira. Más moneditas gratis. O sea. Lo típico. Mira. Otro graffiti de. Mira. Hostia. Mira cómo voló este grafite. Este caída. En plan con. Con lo de spray. Con la. Eso del spray. Mira. Una alta nueva. A la alta valientes. Mola. 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 No se me pasa nada. Seguro que se me pasa algo. No tengo que ver. Se me pasa nada. Mira. Esto. Ah. Vale. Es un icono. Digo. Mira. Ah. Mira. Regaló un pico nuevo. Con el modo. Con la. Eso. Para ser gratis de caramelo. Vale. Eso también está mola. Mira. Otro. Unos graffiti. Una flechita. Supongo que me tendrán también la tienda de objetos grafitis y eso. Supongo. No lo sé. Mira. Pantalla de carga. Estos son las. Cuando han metido las skins se las han metido ahora. Mira. No. Esta me encanta tío. Esta me encanta la skin de esta tía también. Tío. Os curréis más la skin de las tías que de los tíos. En verdad. Oye. Este icono mola eh. No está. No está mal. Vale. Tenemos. Mira. Hostia. Es un graffiti. Hostia. Está chulísimo el graffiti. La verdad. Que este. Que este está. Oto guay. No sé si me tendrán el graffiti en línea. Dios mío. Un nuevo eso. De rayos. De caída de rayos. Mola. Un graffiti aquí. Abstracto. Mola. Tío. Están súper guapos. Mira. Una mochila de caramelo para la chica esa. Respe. Respeto. Iba a decir respecto. Como eso de la película de LG. Loco. Go. Do it. El puto arbusto macho. Mira. La pantalla de carga aquí. Con la grafitería. Tío. Como mola la grafitería. Y tenéis a la derecha también un grafitero. Esa skin va a ser seguramente. En el futuro de. De la tienda de objetos. En plan. En versión masculina y en versión femenina. Tío. Mola un huevo la puta versión también masculina. Y metéis. Metéis otras skins de versiones. Joder. Si es que unos cabrones. Como mola el dinero. A ver. Yo no entiendo. Meten esto por 950 por normal. Subidón. Puro. Mola. Mola. El puta gilipollas esta. LOL. Un grafitería de ventana. Mola. Mira. Para el día. Para los que tengan la skin de cupido. Este está. De puta madre. La verdad que mola. La skin de cupido. La skin de la oso de peluche. Este. Rosa. También mola. Vale. Tenemos por aquí un grafiter de. Cuidado pinchos. Hostia. O sea. Yo pondría lo de los pinchos. Y pondría esto debajo. Os lo juro. Por parecer el gilipollas más que nada. Porque quien coño va a entrar. Si ves eso. Que quien coño va a entrar. Mira. Nova skin. Indumentaria valor. Esta es una superhéroe también. Una superhéroe. Se parece muchísimo a la. Como se llama. A la DC. Wonder Woman. Se parece mucho a Wonder Woman. En fin. O sea. No me llama. No me llama mucho esta skin. No la voy a usar en parte. Pero. It's free. Por así decirlo. Ojo. Graffiti de Reven. Del cuervo. De la skin del cuervo. Que mola. Bastante. Vale. Es que los emoticos. No rabiosos. No me molan nada. Ojo. La. La pantalla de carga de Zoe. Que es la chica galosina esta. Que mola muchísimo. Eh. Mola muchísimo. Me enteré. Me haces masculina de esta. No creo. El besito. Se parece mucho a Harley King. Las cosas que hemos hecho con las coletitas. Por sobre todo. Ojo a la adulta aquí. No la puedo ver bien. Es que se. Se mueve súper lento aquí. Con la sensibilidad que tengo puesta. Bueno. La adulta aquí de. Intrépido. Regalan dos a la adulta. Era. Una de las chicas estas. Que hemos visto antes superhéroes. De nivel 70 y poco. 71. Y ahora esta. Y tenemos las máscaras de. Del. Del superhéroe. Ojo. El quinto guapa de la grafitera. O sea. Graffiti. De la grafitera. Mira. La pantalla de carga del osito peluche. Hostia. Miras esto chicos. Somos el meteorito cayendo. Literal. Estamos. Estamos entrando en órbita. La verdad que mola. O sea. Que este se han ya sacado. Este mola un huevo. Supongo que también te jodrá un poquito la pantalla. Nivel 87. Esta. Líder de escuadrón. No fea. En la skin no fea. Pero yo que sé. Hay skin de tía que tienen. Que son épicas. Y mola muchísimo más. Y aquí tenemos más. Patrón de carga del cuervo. Grafitis de túnel. Que mola un montón. Y ya estaríamos. Ah mira. Aquí tenemos improvisación de ritmo. What the fuck. ¿Cómo me mola loco? Mola, mola. Este mola muchísimo. Mola, mola un huevo. Tenemos por el nivel 99. A chica esta. ¿Y esta skin no estaba? ¿Esta skin la van a meter? ¿O no? Tiene una cola. O sea. Son flechitas. Vale, no. Digo. Pensaba que tiene una cola terminada en punto. Digo. Es que si tiene una cola terminada en punto. Ya me la compro. Y aquí tenemos al último. Al documentario. En plan señor muerte. Pues tenemos aquí a Omega. Que. No sé si supongo que se podrá juradear a la skin. Pero bueno. Vamos a ver desafíos. Quiero ver cosas. Mira. Aquí tenemos por ejemplo cargoburo. Eh. Taquillazo. ¿Qué es esto? Completo todo desafío de la semana. Son panteras de carga creo. O son escenas. Completo. LOL. Son escenas de vídeos. En plan. No lo sé. Y se desbloquea. Ojo que se desbloquea. Un personaje a completar todos los desafíos. Que esto es un personaje nuevo. Ojo. Ojo que se desbloquea. LOL. Pero este se desbloqueará para el final de la joder. Este se desbloqueará en el último. En el último. Hostia. Que hay un personaje secreto. ¿Sabes? Luego estamos aquí. Esto. Carburo. Que se hace. Han que hacer nivel 10 de la temporada. Han que hacer nivel 20 de temporada. Han que hacer nivel 30 de temporada. Estos son. Vale. Estos son partes del. Vale. Vale. Estos son para ya ponerlo Iron Man al tío. Al. Primer traje. Que te lo dan. No sé cómo va esto. Pero bueno. Semana 1. Son los desafíos de la semana. Sigue el mapa del tesoro. Un pueblo tomate. Vale. Enemisiones con pistolas. Enemisiones con enemigos. Enemisiones con entrenadoras. Busca las letras fornite. Fortnite. Usa un fuerte portátil. Eso es fácil. Requiere tracofres en Lomas Lugre. Lomas Lugre. Ese estaba ya en la semana anterior. Cabrones. Me había puesto el mismo desafío. Infligen daño. Simplemente con fusiles del tirador. Vale. No. No son nada difíciles. También. O sea. Si meten cositas así. En plan. Desbloquear. Bueno. Este. Este va a venir de base. Pero ojo. Que tenemos esto. Que es bastante interesante. Luego aquí. Hay. Mira. Aquí tenemos también. Cositas guay. Gana una partida. Esto es un. Supongo que será un motocono. Pantalla de carga. Y. Juega partidas. Esto no sé si será en plan. Graffiti o algo. O graffitis esto. Gana una partida. Sé que ganando una partida. Regala un. Un nuevo paraguas. De base de batalla. Que es un plan. Graffiti. Encima del. De la mierda esta. De. Del paraguas. Tampoco es nada difícil. Te regalan poco. Pocos eso. Te regalan. Así. Lo único que te regalan. Objeto. Que eso. Creo que se diferencia. De los desafíos anteriores. Y nada más chicos. Si es que no tienen nada más. Dentro de 63 días. Se desbloquea la semana 10. Y se termina en el vale. O sea. La semana que viene. Tenemos el. Ahora empiezan a ser los martes. Las civilizaciones. Que antes eran los jueves. Ahora son los martes. Eso también es bueno. Llevo 17 minutos grabando. Vale. Esto es guay. Pues nada chicos. Yo creo que ya está. Mira. Tenemos aquí. Nuevo pase de batalla. Nuevo traje. Bla bla bla. Presentación de graffitis. Etcétera. 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 Pues nada chicos. Ya estaremos. Supongo que. En el momento que tenga. El pase de batalla. O sea. Las notas del parche. Las subiré. Que. Quiero ver si han metido. A ver si las notas de subiré. Se han metido cosas muy importantes. Aparte del pase de batalla. Supongo que estarán también. Las multiplicaciones del mapa. Para saber. Todos los detalles. Las multiplicaciones del mapa. Y nada chicos. Porque. Ay. Hostia. Fijaros. Que he gastado. Tenía 1500. 1050. Y ya tengo 200. O sea. Que ya he recuperado bastante más. De lo que. Ya he recuperado de. 900. De los 950. He recuperado. 100. Bueno 100. Vale. No he recuperado tampoco tanto. Bueno chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. De Fortnite. Si Fortnite. O Ark. O. Venga chicos. Nos vemos. Nos vemos.